Leonardo Silva Revisorio 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 Ustedes nacieron hace más o menos 20 años. Por esa época yo andaba por mis 10 y me encantaba jugar. Tenía una barrita en la cuadra, me gustaba mucho jugar en la calle. Tenía una barrita en la cuadra, jugaba con ladrillitos, jugaba con muñequitas, con muñecos. Me gustaba escuchar música, tenía un mecánico que estaba buenísimo. Me gustaba pintar. Yo era una nena de lo más normal en una familia de clase media común. Podríamos decir que más o menos cualquier nene que hace unos 20 años tenía unos 10, hacía estas cosas. Un nene que hoy tiene más o menos 10 años también hace todas esas cosas. Pero además tiene un montón de estímulos más. Tiene acceso a una cantidad de información virtualmente infinita. Y lo sabe. Potencialmente puede comunicarse con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Y lo sabe. Si tiene ganas de decir algo, sabe que puede hacerlo. Y que va a haber un montón de gente dispuesta a escucharlo, o bueno, a leerlo. Y si quiere mostrarlo, también puede hacerlo. Muchos de estos chicos en su bolsillo tiene una cámara de fotos bastante buena, que también filma. Este nene de hoy y la nena que era yo somos bastante diferentes y también somos muy parecidos. Yo en particular quiero hablarles de una cosa que tenemos en común, que es nuestra educación. A este nene de hoy y a mí nos enseñaron más o menos las mismas cosas. Nos enseñaron más o menos con los mismos métodos, más o menos de la misma manera. En estos 20 años la vida cambió un montón. La cantidad y calidad de estímulos aumentaron enormemente. En estos 20 años la educación no cambió prácticamente nada. Y la foto de arriba es bastante más vieja. Desde la neurociencia conocemos un montón de cosas sobre cómo funciona el cerebro. Y muchas de esas cosas pueden aplicarse para mejorar la educación. Sabemos, por ejemplo, en qué situaciones un cerebro usa mejor la información que tiene almacenada. Hay una rama de la neurociencia que se llama neurociencia educacional o, con un poco más de onda, neuroeducación. Que lo que busca es generar una educación que tenga en cuenta cómo funciona el cerebro a la hora de ser educado. Porque si el cerebro está cómodo, aprende más fácil. Yo acá quiero contarles un par de ejemplos de cosas que estamos haciendo desde la neuroeducación. El primero tiene que ver con el tiempo. Ustedes son adolescentes o acaban de dejar de serlo. Así que les voy a pedir que levanten la mano los que piensen que levantarse temprano para ir a la escuela es un garrón. Somos bocha. Uno podría pensar que es porque no les gusta la escuela o porque se quedan pabeando hasta tarde. Uno puede encontrar un montón de razones sociales y culturales para explicar esto. Pero la razón fundamental por la que se levantaron todas estas manos es biológica. Una parte del cerebro funciona como un reloj. Nos marca el tiempo. El cerebro... Durante la adolescencia cambian un montón de cosas y también cambia el reloj. El cerebro de un adolescente se siente más cómodo yéndose a dormir más tarde. Y no nos pasa solamente a nosotros. Se hicieron estudios en un montón de otros animales. Se vio que en distintas especies de monos, en distintas especies de roedores, a todos los individuos les pasaba lo mismo. A medida que iban entrando en la adolescencia, los individuos tenían ganas de irse a dormir más tarde. Y mismo dentro de la adolescencia, hacia el final de la adolescencia, los individuos tenían ganas de irse a dormir más tarde que al principio de la adolescencia. Y no es solo eso. Los adolescentes necesitan dormir. Y necesitan dormir bastante. Idealmente un adolescente tendría que dormir ocho horas y media, nueve horas. Sí, de verdad. Escuché suspiros por acá. ¿Y qué pasa? Si las actividades empiezan temprano y los adolescentes, por naturaleza, se duermen tarde, duermen poco. Y la falta de sueño es gravísima. La falta crónica de sueño tiene consecuencias súper negativas sobre la atención, sobre la memoria, sobre los reflejos, sobre el humor. Algunos de ustedes por ahí deben andar pensando, pero espera, vos me estás diciendo que mi cerebro funciona mejor, que mi cerebro aprende mejor si yo duermo un poco más, si yo me levanto un poco más tarde. Pero entonces, ¿por qué el colegio y las actividades escolares empiezan tan temprano? Y yo no tengo una respuesta para eso. Lo siento. De hecho, los horarios escolares no fueron definidos teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro. Pero entonces, uno podría especular, ¿qué pasa si yo hago que la escuela empiece un poco más tarde y termine un poco más tarde también? Y ese experimento se hizo. Se hizo en muy poquitas escuelas, en distintos tipos de escuelas, sobre todo en Estados Unidos. Se atrasó el comienzo de clases entre media hora y una hora y cuarto. Y los resultados fueron todos súper positivos. Se vio que los chicos duermen más. Y esto es interesante porque es lo que se buscaba. Uno podría pensar que si los dejo que vengan más tarde, bueno, se van a ir a dormir más tarde también. Pero eso no pasó. Los chicos duermen más. Los chicos están mucho más pilas. Tienen muchísimas más ganas de hacer deportes. Tienen muchísimas más ganas de sociabilizar. Tienen un poquito más de ganas de hacer la tarea. Les va mucho mejor en los exámenes. Y esto es súper interesante porque el cerebro no solamente estaba cómodo el día que le tomaron el examen, sino que además había estado cómodo los días en los que había aprendido las cosas que después le iban a tomar en el examen. Y los chicos faltan menos porque, bueno, es más fácil levantarse si no es tan temprano. Estas experiencias fueron tan positivas que en todas las escuelas, en las poquitas escuelas en las que se hizo esto, estos experimentos, la comunidad, una vez que terminaron los experimentos, quiso mantener el nuevo horario. En muchos casos lo lograron. Y este tipo de cosas a mí me gustan porque me hacen repensar algunas ideas que parecen intuitivas y que son falsas. El clásico, bueno, vamos a dar temas bien difíciles en las primeras horas porque los chicos están fresquitos. Si uno tiene en cuenta cómo funciona el cerebro, se va a dar cuenta, va a saber que en esas primeras horas, muchos de los cerebros que están sentados en la clase todavía están durmiendo. Lo segundo que quiero contarles es un poco más sutil que la falta de sueño y tiene que ver con el desarrollo de la mente. La mente es como una construcción que va formándose a lo largo de la vida. Y como cualquier cosa que se arma en el tiempo, algunos ladrillos se ponen primero y otros se ponen después. La educación tiene un rol esencial en la formación de la mente y como tal precisa que los ladrillos que se ponen primero estén bien fuertes. Una educación que tenga en cuenta cómo funciona el cerebro, va a buscar, va a querer que esos primeros ladrillos, esos cimientos sean lo más sólidos posible. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y desde hace algunos años, con un grupo de neurocientíficos, venimos desarrollando una serie de juegos de computadora que fortalecen estos ladrillos. El software se llama Mate Marote. Y los juegos, además de ser muy divertidos y de gustarles a los chicos, de tener unos dibujos súper lindos, fortalecen varios de estos ladrillos. Estimulan, ejercitan aspectos como la planificación, la memoria, la atención. Yo en particular quiero contarles acá, quiero hablarles acá solamente de uno de estos ladrillos, que tiene que ver con la capacidad de regularse, con la capacidad de manejar impulsos. A todos nos ha pasado alguna vez que estamos hablando con alguien y de golpe nos vienen unas ganas locas de darle un beso, unas ganas locas de pegarle una trompada. Algunas veces lo hacemos, la mayor parte de las veces no. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué pasó? Bueno, el impulso nos vino. Nosotros es como si detuviéramos el tiempo por un instante, analizamos la situación, evaluamos todas las posibles consecuencias de nuestros actos, tomamos una decisión en función de eso. El tiempo sigue, nosotros hacemos lo que habíamos decidido. Por ejemplo, esa capacidad de frenar por un instante, de pensar antes de actuar, es esencial. Es esencial por un lado para la vida social, porque sería todo un despelote si andábamos a las trompadas y a los besos por ahí. Pero además es esencial para la educación, porque una buena educación implica que las cosas se van poniendo más difíciles. Implica que hay que tener tolerancia a la frustración, que hay que tener tenacidad, que hay que tener perseverancia, que hay que poder focalizar la atención, que hay que poder lidiar con la furia, que hay que poder pensar antes de actuar. Uno de los ladrillos que nosotros con Mate Marote fortalecemos es este del control. Más o menos 200, 250 chicos de 6 años pasaron por el proyecto. Les voy a contar muy brevemente cómo fueron los experimentos. En cada grado en donde trabajamos, dividimos al azar a los chicos. Algunos chicos jugaron a los juegos de Mate Marote y otros chicos jugaron a otros juegos. Después de varias semanas de jugar, lo que vimos es que los chicos que habían jugado a los juegos de Mate Marote manejaban mejor sus impulsos que los chicos que habían jugado a los otros juegos. Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque muestra cómo desde la neurociencia podemos aportar herramientas para mejorar la educación. Porque el mundo está cambiando, el mundo cambió, el mundo va a seguir cambiando cada vez más. La educación necesita empezar a tener en cuenta cómo funciona el cerebro. Necesita empezar a conocer estos ladrillos. La educación no tiene que restringir el pensamiento. La educación está para ayudar a que cada uno con sus ladrillos vaya construyendo la mente que tenga ganas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.